Al principio, todo era bonito, todo era felicidad Y al pasar del tiempo, todo va cambiando Solo problemas, y más problemas ¿Sabes? Ya no puedo más, ya no puedo más Que se acabe, que se acabe todo Dos veces que se unen para cambiarle a la vida y al amor El amor se sabe, y un día no sale Estoy cansado de ti, y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy cansado de ti, y ya no puedo más Ya no puedo más Será mejor que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez Será mejor que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez, que se acabe, de una vez ¿Cómo? Dices que estás cansada de mí ¿Tú piensas que soy feliz contigo? No Tú eres el culpable para estar así Por tu culpa es ese... Sonido Todo es mi culpa Yo soy el culpable de todo Si tan solo Si tan solo Reconocieras tu amor Todo sería diferente Si piensas que soy feliz Estando junto a ti Estando junto a ti Equivocado estás No te soporto más Será mejor que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez Será mejor que se acabe, que se acabe, que se acabe De una vez, ya no quiero más llorar Tanto tiempo a tu lado, soportando tu desprecio Será mejor que se acabe, para no seguir llorando Adiós Tanto tiempo a tu lado, soportando tu desprecio Será mejor que se acabe, para no seguir llorando más Adiós Por esto me voy Todas tus mentiras Amigos Amigos, si no hay comprensión, es mejor Cada quien tome su rumbo distinto Sin hacerse daño ¡Vamos, vamos! Pero baila said Así... Así... Unida a vos, Jacqueline Albuirca y su increíble Salvador Una vueldecita, vueldecita, otra vueldecita, vueldecita Edward C.C. y Sonia González y la Grupa Escalá Internacional